Aquí tenemos ya, ellos ya están en proceso de liquidación y al día de hoy no se ha terminado los trabajos. Se les canceló el 100% del contrato que ascendía a 893.224 pt. En el contrato es claro y dice traslada de material resultante a las áreas designadas. Ese material nunca se trasladó. El ritmo aquí estaba tal y como lo muestran las fotos que tenemos aquí en el historial. Nosotros lo retiramos independientemente de eso y al día de hoy pueden ver ustedes todavía aquí no está el concreto, el concreto y en condiciones para que puedan transitar aquí los vehículos. Este es un incumplimiento de este contrato. Previo a la liquidación vamos a proceder legalmente porque nos están dejando la obra abandonada y es el tránsito de una ruta importante de Palín a Escucha. Miren, nosotros vamos a analizar todos los renglones que fueron contratados con nuestros abogados, con los auditores, con Contraloría y vamos a proceder de acuerdo a las recomendaciones que ellos nos hagan para deducir responsabilidades sobre este contrato. En el caso de esta obra de Jarnos, ¿en qué coordinación tienen con la empresa para la devolución o el tratamiento correspondiente? Porque hay varias zonas que están malas en el proyecto. Sí, mire, es que esta es una parte que contrataron las autoridades anteriores que nunca debieron haberlo hecho porque están en una concesión aún, en la concesión aún no se le ha recibido amarnos oficialmente la obra. Entonces nunca debió haberse hecho un contrato, de hecho iban a ser dos, el de la Garita Sur-Norte y de la Garita Norte-Sur, pero al final suspendieron uno y solo hicieron este, sobre una concesión que no está todavía entregada ni liquidada. O sea, eso nunca lo debieron haber hecho en ese evento. Entonces nosotros vamos a deducir responsabilidades a donde corresponden. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.